Bueno, Brasil y México, como sabemos, los dos países más importantes de América Latina, tanto en población como en porcentaje del PIB, y los que más riqueza generan a nivel de América Latina, han, siguieron estrategias económicas más o menos parecidas hasta finales de los 80, principios de los 90. Justo cuando viene toda la reestructuración de la economía, sobre todo latinoamericana, y el llamado consenso de Washington, que implicó el ajuste en el déficit de los estados y de las cuentas nacionales de los países. Se aplicaron medidas de privatización en ambos, reformas estructurales, y el impacto de la crisis de los 80 fue muy fuerte para ambos países. Sin embargo, a partir de los años 90, en el contexto de la extensión de la globalización, del proceso de globalización, las estrategias de ambos países vinieron cambiando. El Estado tomó un matiz diferente en cada uno de ellos. En el caso mexicano, como sabemos, se aplica desde entonces un estricto apego a las directrices de los organismos financieros internacionales y a lo que representa el cuidado de las cuentas macroeconómicas. O sea, no salirse de un margen deficitario, no tener vulnerabilidad en la política monetaria y en general mantener las grandes cuentas nacionales y sobre todo al exterior controladas, con un nivel de la inflación bajo cierto rango y no un gasto deficitario. ¿Qué quiere decir esto del gasto deficitario? Que el Estado no debe intervenir en proyectos productivos que rebasen el nivel de la inversión privada. En el caso brasileño, a partir de los 90 sobre todo, la estrategia va siendo diferente. Se fortalece el Estado en términos de un Estado-nación con una visión de largo plazo. ¿Qué quiere decir? El Estado debe intervenir. No solamente, el asunto aquí es interesante porque manejaron, siguieron manejando sus cuentas macroeconómicas de manera, por decir algo, responsable, pero a la par permitieron la incidencia del Estado, desde luego basado en unas reformas de carácter fiscal, de carácter de muchas empresas fueron privatizadas, pero luego saneadas y luego vueltas al Estado. Esto sería el caso del petróleo y el caso de la electricidad, pero solamente por un determinado momento. Lo curioso aquí es que el Estado se desliga de ciertas actividades estratégicas, pero hay un empresariado nacional que asume las riendas de la inversión. A pesar, bueno, no a pesar, sabemos que Brasil tiene un fuerte componente de inversión extranjera. Sin embargo, a partir de los 90 vemos que a la par de que hay una presencia muy fuerte de empresas transnacionales, también hay amplia y vigorosa presencia de empresas brasileñas en todos los campos de la economía y no solamente grandes grupos, sino también a partir de una política de financiamiento al desarrollo, la Banca Nacional de Desarrollo, el BENDES, es muy activa en la promoción de créditos para pequeñas y medianas empresas. Entonces vemos que hay, desde mi punto de vista, un desarrollo heterodoxo, en el caso brasileño, y ortodoxo en el caso mexicano, que quiere decir ortodoxo, que se cree firmemente en aquellas políticas que tienen que ver con la creencia de que el mercado va a solucionar todo y que el Estado nada más debe intervenir en esta estabilidad y crear la estabilidad y la confianza para que los empresarios inviertan. Se está dejando, desde mi punto de vista, sobre todo en manos de la iniciativa privada en México, el futuro del país. Desafortunadamente, ante una política que venía siendo diferente en México, en México y en América Latina y casi todos los países ahora llamados emergentes y que han salido exitosamente, sin ser desarrollados, han salido exitosamente de la crisis, el Estado nunca ha dejado de intervenir productivamente y a la par de crear las condiciones económicas y las condiciones de infraestructura e institucionales que apoyen el desarrollo del país. Yo voy a enfatizar aquí la importancia del sector industrial. ¿Por qué? Porque el sector industrial es el generador de la riqueza. Lo que hace el sector terciario, o sea, el sector financiero, digamos, y el comercio, pues es una forma de intermediación y de apalancamiento para las actividades productivas. Pero si el sector productivo, que es la industria y la agroindustria, o sea, toda aquella parte del sector primario, digamos que todo el sector primario, que produce bienes para fortalecer las demás, para proveer las demás actividades económicas, sin, si nosotros descuidamos esos dos sectores, aunque crezca mucho el sector terciario, nosotros estamos hablando de una economía débil. ¿Por qué? Porque si no producimos nuestra alimentación, si no producimos los insumos necesarios, la alimentación pues para toda la población y desde luego para la población trabajadora. Y ya en cuentas nacionales, pues eso es importante, le tienes que dar de comer a tus trabajadores, bien para que sean productivos también. Entonces, descuidamos la producción de alimentos, descuidamos la producción de insumos industriales básicos que van a proveer a la industria. Entonces, a partir de los 80, sobre todo los 90 y este siglo XXI, vemos como ese deterioro en todo lo que sería la cadena de producción en México, se debilita y se importan, como nunca antes, bienes que se producen en la nación.